La elaboración de una alineación o un line-up es un poco más complejo que solo anotar jugadores al azar. Debe existir una evaluación por parte de manager y cuerpo técnico de distintas habilidades a la hora de tomar un turno al bat y en la estrategia a utilizar. Algunas de las características a considerar en cada uno de ellos son Primer bat, es el jugador con más habilidad para envasarse, que domina la zona de strike, debe ser un excelente corredor y muy agresivo en el corrido de bases, un bateador de excelente contacto y de buen promedio. Segundo bat, un jugador que sepa tocar muy bien la pelota y que sea un muy buen bateador usualmente hacia la derecha, que sepa proteger al corredor en jugadas de robo de base y lo pueda avanzar hasta la tercera. Tercero en el orden, este debe ser el mejor bateador del equipo, el más completo en todos los sentidos, poder al bate, excelente corredor de bases y seguro al conectar la bola. El cuarto bat, es el más efectivo produciendo con hombres en las almohadillas y además tiene el poder para conectar batazos extra bases. Quinto bat, debe tener poder y cualidades similares al cuarto bat, puede ser o no un jugador de promedio. Sexto bat, este bateador normalmente debe hacer las funciones que tienen los dos primeros en el line-up y en otras ocasiones tiene que utilizar su poder para empujar a los corredores que están en posición anotadora. Debe ser un bateador versátil con grandes cualidades ofensivas, muchos de los equipos utilizan un bateador designado en esta posición. Séptimo, octavo y noveno al bat, los turnos al bat restantes el cuerpo técnico debe de tomar un acuerdo con las fortalezas de la ofensiva del equipo, combinar la habilidad para envasarse, la rapidez de los corredores y su efectividad de producción con jugadores en base. Si tienes un corredor rápido con un bajo porcentaje en base, considera ponerlo en último lugar, mejor conocido como un primero disfrazado de noveno.